Hola, mi nombre es José y hoy les estaré compartiendo esta linda historia titulada The Mandalorian, Este es el Camino. Espero y les guste. Star Wars, El Mandalorian, Este es el Camino. El Mandalorian se encontraba solo. Pasaba sus días persiguiendo y capturando fugitivos por paga. Este era el camino. Pero una misión inesperada cambió todo eso. Él encontró un niño. El Mandalorian había prometido entregar el niño al enemigo. Pero su corazón le decía que este no era el camino. Así es que el Mandalorian rompió su promesa y rescató al niño. Juntos el Mandalorian y el niño partieron a emocionantes aventuras. Conocieron buenos amigos y algunos enemigos. El Mandalorian hizo todo lo posible para que el niño estuviera contento y bien alimentado. A donde quiera que iban, él protegía al niño. Pero algunas veces el niño lo protegía a él. El niño poseía asombrosos poderes. El niño ayudó al Mandalorian a sanar su solitario corazón. Y el Mandalorian le dio un hogar al niño. Formaron una familia. Este es el camino. Fin.